Iniciamos con el desarrollo de toda la información y mucha atención que un reto entre niñas terminó con la hospitalización de tres de ellas luego de intoxicarse al consumir 30 pastillas de acetaminofén. Con diferentes grados de intoxicación llegaron a la clínica Chicamocha tres niñas entre los 11 y 13 años de edad que se retaron a ingerir cada una 30 pastillas de acetaminofén. Las niñas manifiestan que hicieron un reto entre las tres para tomarse cada una 30 tabletas de acetaminofén de 500 miligramos. Ellas fueron a la farmacia, compraron cada una sus tres tiritas de 10 tabletas y empezaron a tomárselas. Una de las niñas solo ingirió 10 cápsulas y fue dada de alta horas después con medicación para tratar la leve intoxicación con la que llegó al centro de salud. La niña que ha tomado solo 10 tabletas se considera que es una dosis leve porque como eran niñas que pesaban 40 a 45 kilos, eso le daría una dosis de 125 miligramos por kilo. Por otra parte, las dos niñas que ingirieron las 30 cápsulas presentaron intoxicación severa y una de ellas conducta suicida. Cuando se dan estas dosis tan severas, se tiene una altísima probabilidad de falla hepática aguda fulminante que puede generar la muerte o requerir trasplante hepático. Como hay una de ellas que manifestó su intento suicida, no se puede dar salida para la casa si no se remitirá a institución psiquiátrica como lo establece la normatividad vigente. Pudimos conocer que las niñas son estudiantes del colegio INEM, por lo que intentamos contactar con la rectora de esa institución, pero no fue posible. Según el galeno, lo más probable es que las niñas sean dadas de alta el día de hoy y remitidas a un centro psiquiátrico.